Tirame la cave Acá abajo Tirame hijo de puta Mira que me exploto encima el hijo de puta Ay Dioselita Ay Dioselita Ay Dioselita loca Ni verga Ejeje 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 Y la puede que hay ni puta idea que hay que ponerlo No No Capete Puta Salvaje Perro Como los ríos de la jodida No 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 acá andamos para mí o ahí viene me atrapé me atrapé que guaputa ma virgo yo le estaba pegando y vos me lo venia a matar basura niña que andaba este si hombre puta esta mierda es a maria va a subir no hombre gribo iba a agarrar una mierda bueno es que bobo fresa yo miraba yo apenas le estaba pegando yo a ver que putas hago vaynate perro y hombre en esta vaina uno en esta vaina no conoce gente perro y en apex me llevo con unos colombianos perro que hubo parcerame que hubo parcer vamos a ver el apex pues que hubo venga 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 acá tengo uno chimbachimba chimbame puta mono ni me dejas disparar mon cuando ya estas matando bueno dame balas perro mira que no tengo balas para el m16 yo no tengo te estoy diciendo ya tengo ya tengo 200 ya me importa quedate con tu miedo ya tengo que irte con tu miedo ahorita las acabo de agarrar ahorita las acabo de agarrar veni te voy a agarrar agarra balas loco te vas a caer sin balas en un tiroteo ay que pija el agazo me pego ay que pedo con esa morada o no ya la agarraste no lo me caigo por lo que estaba es el perro seguro por lo que estaba es el perro seguro por lo que estaba es el perro seguro uy mira yo ando el m16 escopeta y un subfusil y en la caña de pescar y venda esta la guarda por el subfusil porque esta mierda es como subfusil vago uy esta puta es neta pero a larga distancia es puro culo si porque si porque a cerca a cerca a mierda es otro pedo y 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